Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto O el silencio y el frío con la soledad Que en una gran vida de mis sueños nuevos Y quien me dará la mano cuando quiera despertar Volver a empezar, yo no termino el juego, volver a empezar Que no se apague el fuego, quedó mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Fueron los aplausos y algunos recuerdos Y el eco de la gloria duerme en un fracán Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Cuando termine el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego, queda mucho para andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar 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 Que aún no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Que queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Poder empezar 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 Gracias por ver el video.